Hola a todos y todas, hoy os traigo unas compitas que he hecho este mes de Prima, aquí las traigo, bueno son poquitas pero os las quería enseñar, lo primero de todo me he comprado esta bomba de baño que trae 120 gramos que es de lavanda, ahí lo podéis ver, originalmente valía 1,50 pero a mi me salió por 50 céntimos, con lo cual está bastante bien, además por lo menos así huele bastante bien a lavanda, no nos dice nada especial, nada eso, luego también me compré un par de tragas, que ya sabéis que a mi esto no me importa enseñaroslo, son las dos iguales, así que solo os voy a enseñar una, son estas que me hicieron gracia porque trae Super Summer Camp, de California, Summer 1978, Keep Exploring y luego bueno por detrás pues son así, pues con muchas cositas de campamento y me costaron cada una dos euros, y luego también vi unas telas, que a mi me encanta la vainilla, es un olor que me apasiona y pues me compré dos que huelen muchísimo a vainilla, son de estas de opia, ahí lo veis, que nada, eso son de opia, valían cada una un euro, no dice cuánta cantidad tienen, pero dice que duran para 16 horas, son así de rosca, y huelen bastante a vainilla, esto cada unidad de estas dos, un euro cada una. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.